hola muy buenos días qué tal bienvenido a mi canal una vez más hoy vamos a hacer unas arepitas de yuca aquí tenemos una yuca mantequilla sal huevo leche aní ahora vamos a pelar la yuca y luego la vamos a guayar y aquí tenemos el guayo y continuamos voy a enseñar a cómo voy a pelar la yuca se pone ahí y sigue así es muy fácil de pelar luego la corto la voy a lavar y a guayar ahora lo voy a guayar en este de aquí ya que éste tiene cuatro tiene que ser este pequeño empezamos a guayar si quieren hacer más cantidad tendrían que subir el huevo vendrían dos huevos vamos a la tacita de leche serían dos así que por el momento yo te he dado la receta de esta yuca de una yuca yo iré guayándolas todas quedarán así y continuamos ya tengo la yuca le he echado la leche la pizca de sal ahora voy a poner la mantequilla y el aní y lo remuevo aquí voy a hacer el huevo así compruebo que está bueno y lo he hecho lo sigo removiendo lo voy a dejar cinco minutos que repose y luego vamos a freír bueno ya tengo el caldero puesto ahora vamos a empezar que no esté muy caliente el aceite porque si no se van a quemar por fuera y no van a estar cocidas por dentro así que hay que tener fuego muy bajo que no esté muy caliente como ya he dicho y le voy a dejar que no esté 있었ado como ya he dicho que es que hay unRO pedal así que ha hecho muy bajo y ya lociamo y yo como ya saw y yo lo hago es que como ya lo pego así voy a dándole vuelta poco a poco cuando estén así que ya estamos seguras de que estén cocidas por dentro entonces si le ponemos fuego fuerte para que cojan color y que queden crujientes ya para mi están buenas de color ahora voy a sacarlas y las voy a poner en un papel solvente para que no tengan mucho aceite y se espurran pues ya las tenemos hay que comérselas al momento porque quedan muy buenas, calientes están corriendo por fuera y muy jugosas por dentro así que vamos a emplatarlas pues ya las tenemos ya saben hay que comérselas calientes que son más sabrosas están más crujientes así que nos vemos la próxima semana con otro nuevo vídeo pues muchísimas gracias hasta luego